El mito, chicos, de lo bello del mundo paispánico. También una cosa que es poco tocada, Dani. Los incas eran sendos esclavistas también. Y reventaban las tribus pequeñas y se esclavizaban. Y los sacrificios humanos también de los incas, chicos. De manera que todo esto que se cree, digamos, opera solo contra España. Resulta que al estudiar a España, España es la que sale reivindicada. No hay explicación de esto sin la leyenda negra contra España. Sin la presencia activa de Inglaterra en la propagación de esas tesis nefastas de la leyenda negra contra España. Porque en realidad lo que había a la vista, lo que podemos hoy comprender, era la dialéctica de imperios. El enemigo fundamental del imperio británico era la corona española. El imperio generador de España que estaba en conflicto abierto con el imperio depredador inglés que quería ascender a expensas de robar a España. Pero además de eso, vemos ahora, es objetivo de la izquierda internacional demeritar la hazaña del imperio español ejecutada a través de la hazaña de Colón y colocar eso como una gran desgracia, como motivo de vergüenza.